Música Muy segura que estoy Que me evito El de liga tendrá que triunfar Porque gracias A sus dirigentes Y entrenadores Ese empeño pondrá Nuestra barra será la que Hagan que mi equipo Se sienta feliz Es por eso que yo Se los pido Cantemos todos con mucha emoción Arriba liga Deporto viejo Todos queremos que en este año Tú seas campeón Arriba liga Campeón serás Con mucha garra Y con sacrificio Lo lograrás Entrarán a la cancha Corriendo Muy dispuestos Queriendo golear Porque el pueblo Ya grita los goles Vamos amigos Queremos triunfar Triunfarán todo el tiempo Del mundo Pues triunfarán hasta la eternidad Porque nosotros Porque nosotros Los van a evitar Haremos barra De gran calidad Arriba liga Arriba liga De porto viejo Muy dispuestos Muy dispuestos Queriendo golear Porque el pueblo El pueblo Ya grita los goles Vamos amigos Queremos triunfar Triunfarán todo el tiempo Del mundo Pues triunfarán hasta la eternidad Porque nosotros Los van a evitar Haremos barra Haremos barra De gran calidad Arriba liga De porto viejo Todos queremos que en este año Tú seas campeón Arriba liga Campeón serás Con mucha garra Y con sacrificio Lo lograrás Arriba liga De porto viejo Todos queremos que en este año Tú seas campeón Arriba liga Campeón serás Con mucha garra Y con sacrificio Lo lograrás Arriba liga De porto viejo Todos queremos que en este año Tú seas campeón Arriba liga Campeón serás Con mucha garra Y con sacrificio Lo lograrás Arriba liga De porto viejo Todos queremos que en este año Tú seas campeón Arriba liga Profe Que remontada Este partido Antes La verdad es que Este ha sido uno de los partidos Que más hemos sufrido Por Por cómo se dio El entorno Prácticamente Los dos tiempos Ellos se pusieron Primero Con el 1-0 Nosotros empatamos Después arregló el seguido Van con el 2-1 Nosotros tuvimos Una oportunidad De hacer el gol Con un penal Pero después empatamos Y ya después Me parece que ya Los chicos Le metieron Mucho corazón Y en la parte de arriba Ya fuimos más eficaces Lo que en el primer tiempo No No obteníamos Yo creo que en el segundo tiempo Lo obtuvimos La idea era tener tranquilidad En la contención Y luego la distribución Para comenzar a abastecer Si esa era la idea Porque el primer tiempo Me parece Que la ansiedad Los estaba matando Los chicos Estaban un poquito nerviosos Porque sabían De que de ganar este partido Prácticamente Estaríamos a un pasito De ser campeones Ahora nada más Tenemos que esperar Un resultado Un trapié de Aucas Y... Pero igual Nosotros tenemos Todavía tres partidos Tenemos uno en casa Y posiblemente Demos la vuelta aquí Y esto Es motiva A todo el entorno Al loro muchachos Si así es Aparte de eso Vino Nuestro directivo Santiago Montenegro Quien Quien vino A felicitarlos Por el buen trabajo Que han hecho A lo largo de todo el año Y... También les ofreció Un premio Que se los cumplió Como siempre Santiago es así Y... Y eso es parte De la motivación Del fútbol Yo creo que hoy por hoy Los chicos Se ganaron ese espacio De ser... Bueno... De anhelar A obtener el título Y creo que Prácticamente Casi lo tienen logrado Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno... Se luchó hasta el final Y bueno... Ahí está el resultado Que prácticamente Lo ponen como campeones Y ustedes haber luchado Todo el campeonato Si... Yo creo que Hicimos las cosas bien Fuimos un grupo unido Pudimos sacar adelante El resultado Yo creo que Con sacrificio Y humildad Siempre se pueden realizar Para hacer las cosas Termina con una joyeta Que fútbol Que gol De ahí... Bueno... Si... Todo es gracias A mi compañero Que me dio el balón Yo creo que Somos un equipo unido Y todos nos merecemos Esto Y hay que disfrutarlo Y este resultado Este triunfo Este éxito Para la sub 16 Y aquí Se lo dedican mal Bueno... Yo creo que A mis padres Y bueno... A mi profesor Que ha sido El que nos ha sacado adelante Con las palabras Y la motivación El cuerpo técnico Todo muy bien Y gracias a Dios Lo que nos ha sacado Esa es una cosa Esa es una cosa Esa es una cosa Que pasa Checonato Bueno... Hasta el final Se peleó Para ganar este resultado Sí... Creo que fue el partido Muy duro El primer tiempo Un equipo Que vino a cerrar Se encontró una Nos lo hizo Y nosotros Descontrolados No lo podíamos creer Porque veníamos Haciendo un muy buen partido De Azogue Un duro rival Y nosotros También hubo un poco De... De ansiedad De... De nerviosismo De nerviosismo Por querer ganar este partido Y sacarlo adelante Lo importante de estos Que en el segundo tiempo Entraron con cabeza fría Dice uno Ya después que lo arencó El profesor le manifestó ¿Qué es lo que iban a hacer? Sí... El profe Alfonso nos dijo Muchachos... Tranquilos nomás... Que nos tranquilicemos Que esto se gane Es... Jugando al fútbol No a... A lo rápido Este triunfo ¿A quién se lo dedica? Se lo dedico primeramente A Dios Que me da la fuerza Cada día A mi familia Que... A la dirigencia de Liga Que nos está apoyando día a día Y al profe Alfonso Que... Nos ha dado la confianza Y nos... Nos mantiene ahí Liga Deportiva Universitaria De Puerto Viejo El ídolo de un pueblo Presenta a su hinchada Todas las incidencias Del antes Durante Y después De los partidos De nuestro equipo portobequense Esto es... Pasión Verde y Blanco Miércoles 20 horas 30 Y su repris Sábados 14 horas Música Música Gracias.